En estas elecciones 2016, en Veracruz el senador Fernando Yunes Exactamente dije Yunes, el hijo del candidato que es senador por el pan Fue capturado en un reten en Coatzacoalcos y que creen que llevaba, que creen que llevaba Llevaba dos maletas con dinero Así que los del PRI dijeron, este trae lana para comprar votos ahorita que se ofrece Y Fernando decía, no No sé por qué nos detuvieron, no tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron Esta es una arbitrariedad, ¿por qué me detienen? Pues se metió Ricardo Anaya, el propio papá Miguel Ángel Yunes, que repito, es candidato, es candidato Que no llevaba dinero, que llevaba gorras y playeras Fíjese nomás el chismarajo que trae Naya Hijo de la fregada Que nos pasamos un acto, perdón, ¿no? Cierto Tranquilo Hijo de la fregada Hijo de la Fira Hijo de la Fira Hijo de la Fira